Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el distrito de Chancay, provincia de Lima, aproximadamente 40 a 45 minutos de la ciudad. Y he venido hasta aquí para conocer el hermoso castillo de Chancay. Antes de iniciar con nuestro recorrido, recuerden que estamos en tiempos de pandemia y es importante cuidarnos. Yo tengo mi mascarilla y lo que he notado aquí es que están muy cuidadosos con los protocolos de bioseguridad. Acá tenemos un dispensador para poder lavarnos nuestras manos y poder estar seguros en este recorrido para poder conocer un poquito más nuestro castillo de Chancay. Estoy mirando los precios y están súper accesibles y ahora que estamos aquí visitando el castillo de Chancay está en el 50%, así que creo que es una mejor opción para poder venir con toda la familia un fin de semana. Y vamos a empezar con nuestro recorrido aquí en el hermoso castillo de Chancay. Yo soy emocionada. ¿Y tú? ¡Vamos! Al final no sé qué está viendo. Hemos llegado a la parte donde están todos los halcones aquí del castillo, así que acompáñenme. Les presento, ella es Darlene, tiene más de 4 años trabajando en el castillo y es la encargada de cuidar a todos estos hermosos animalitos. Hola Lalita, mucho gusto. Igual. Mira, bueno, aquí en este lado te presento a Morgana. Ella es una águila mora, la cual tiene 8 años de edad, es la reina del castillo. Wow, mira qué reina, mira cómo pasa para la cámara. Es súper preciosa. ¿No te animas a tocarla? Tengo un poquito de miedo. Mira, yo te comento algo. Estas aves son nacidas en cautiverio, lo cual no han sido sacadas de naturaleza ni nada que ver, lo cual ellos han sido traídos de un criadero, un solo criadero. Ok. También han tenido un entrenamiento y lo cual pueden normalmente interactuar con las personas, no tienen ningún problema. Ay, qué bonito. Entonces sí. Aunque creo que ella pesa un poquito más que yo. Pero es que hermosa, mira. Sí, preciosa. Ahí se gana el problema. ¿Sí? Me muero. No. No se ve. Mira qué maravilla. Se está alejando de mí. No le caigo, creo. Ahí también podemos ver a un boito. Sí, un cubo de anteojos. Por ese lado está su chispita. Chispita. Tiene ya cinco años de edad. Y por este otro lado van a encontrar a los gavilanes. Ella es Valeria y él es Trek. Ella tiene cinco años y él tiene doce años. Guau, qué maravilla. Y qué experiencia tan bonita poder venir acá y estar muy cerca a estos animalitos que la verdad yo les tenía pánico, pero ahora veo que son muy tranquilitos y estoy feliz y emocionada. Lolita, yo te tengo una sorpresa. Ok. Tengo una amiga, la cual le digo la venenosa. Ok. Todos tenemos esa amiga la venenosa. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ay, está muy bien. No, 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 no. Siento que estuviera en todas partes del mundo. Aquí me siento un indio. Siempre quise tener mi foto en Machu Picchu. Pero bueno, esta no es la ocasión. Pueden venir al castillo de Chancay. Hay una réplica hermosa del Machu Picchu y justamente hemos visto la presentación del inca maravilloso. Así que pueden venir a disfrutar que esto es muy, pero muy bonito. Hemos venido a almorzar con toda la familia y una de las cosas más hermosas que me ha impactado y lo del castillo es justamente esta vista. Continuando con nuestro recorrido, nos encontramos ahora en la zona de espejos. Acompáñame. Acompáñame. Aca me veo un poquito más gordita. Para acá. Más chapadita. Ay, ay, ay. Aquí me veo un poquito más alta. Yo creo que me llevo este tiempo. Aquí me veo en el cinto de TikTok. Estamos en una de las partes más altas del castillo y nos encontramos aquí con el rey Arturo. Camelot, castillo del rey Arturo de los caballeros de la mesa redonda. No puedo. Yo ordeno que todos me sigan en las redes sociales. Estoy como ahorita pesa artista oficial en YouTube, en Instagram y en Facebook. Me siento como una reina aquí. La verdad es que estoy muy contenta, muy feliz. Estoy maravillada con este lugar, el castillo de Changkai. Les recomiendo venir a pasar un fin de semana con toda la familia. Es una súper opción y no está tan fuera de Lima, no está tan lejos. Así que pueden venir a disfrutar. Aparte, que están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, que es una súper opción para que toda la familia venga y esté súper cuidada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!